Los 4 mejores productos para gamers, descubre por qué la PS4 Slim es indiscutible. Recién he adquirido el soporte vertical para mi consola PlayStation 4, y debo decir que estoy impresionado con todo lo que ofrece. Posee un ventilador de refrigeración que mantiene baja la temperatura de mi consola, minimizando el sobrecalentamiento. Además, cuenta con una estación de carga para mi control, y tiene espacio de almacenamiento para 12 juegos, facilitando la organización de mi colección. Todo esto, junto con sus indicadores LED, lo convierten en una adquisición que cualquier amante de los videojuegos debe tener. Definitivamente, garantizará una mayor vida útil a mi consola. La PS4 junto con el Call of Duty Modern Warfare 2 es el combo perfecto para los amantes de los videojuegos. La calidad de imagen de la consola es impresionante, y los gráficos del juego son realmente impresionantes. Además, el modo multijugador es muy divertido y emocionante. La entrega del paquete fue rápida y sin problemas. La verdad es que la experiencia de juego en general es impresionante e indescriptible. Lo recomendaría a cualquier persona que quiera pasar horas y horas jugando sin aburrirse. He comprado el soporte vertical Xtremerate para mi PS4 Slim, estoy muy satisfecho con mi decisión. El armazón es de diseño sencillo pero cumple perfectamente su función de mantener mi consola en posición vertical. La base antideslizante garantiza su estabilidad y seguridad. Además, el soporte incluye un puerto USB adicional para cargar los controles. Ahora puedo tener mi PS4 Slim en una posición más vertical, y ordenada en mi sala de estar sin tener que preocuparme por posibles caídas. Lo recomiendo a todos los que quieran una opción segura, y práctica para su PS4 Slim. Recientemente tuve un problema con mi unidad de Blu-ray en mi PS4 Pro, así que decidí darle una oportunidad al reemplazo de la unidad de motor de el móvil. No podía estar más feliz con mi elección. La entrega fue rápida y fácil de instalar gracias a los destornilladores que vienen incluidos en el paquete. Desde entonces, he estado jugando sin problemas y la calidad de mi Blu-ray es excelente. Si estás buscando una solución confiable para solucionar problemas de unidad de Blu-ray.s4 Pro, definitivamente recomiendo el reemplazo de el móvil. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!